El Derecho Penal 1 tiene como unidades o como elementos básicos la historia o nociones históricas del Derecho Penal o su evolución o trasfondo histórico. El Derecho Penal 1 tiene además la ley penal, tiene la teoría del delito que es la parte, digamos, tal vez que más se suele dar y que es un elemento principal, pero también se debió haber visto la teoría de la pena. O sea, la ley penal que es la parte propiamente de la oponibilidad. Hoy vamos a trabajar un poquito de la ley penal, un poco de la, o sea, casi todo teoría del delito. Y buscando que nos alcance el tiempo, veremos algunos aspectos relevantes de la teoría de las consecuencias jurídicas o teoría de las medidas de seguridad. Bueno, vamos a empezar. El Derecho Penal 9 y 8. El Derecho Penal, como ustedes saben, es una ciencia, es un conjunto de principios, de teorías, de instituciones que buscan explicar lo que es el delito y las consecuencias jurídicas que a éste se le aplica. Es una ciencia, o sea, es algo vigente en todo el mundo. Y, aparte, tenemos lo que es la ley penal. La ley penal tiene la característica que es el conjunto de delitos, penas y medidas de seguridad que están vigentes en un estado en un momento determinado. Es decir, lo que nosotros vemos y que está contenido en el Código Penal del país 1773 o en el, las leyes penales especiales que puedan estar vigentes, digamos, ahorita en el 2022. Porque ustedes han visto que hay muchas reformas y uno tiene que estar al día en cada reforma. Generalmente, generalmente se reforman los delitos. Las instituciones es muy raro que haya un cambio. Y por eso es que la parte general, la primera parte de derecho penal, puede ir variando, pero es muy levemente. Decimos que la ley penal en Guatemala, la ley penal principal en Guatemala, es el Código Penal, decreto 1773 y todas sus reformas. Nuestro código es un código realmente de los años 50 y por eso es que van a ver ustedes que lo normal es que la Constitución se desarrolle a través de las leyes. Pero como nuestra Constitución es del año 85 y nuestras leyes son de los años 70, realmente se dio a la inversa. Aquí había que ver qué de lo que las leyes que teníamos vigentes quedaba firme con la nueva Constitución. Por eso es que a veces yo les digo que hay delitos que han estado vigentes desde los años 70, pero que prácticamente quedaron invalidados con la nueva Constitución. Lo que pasa es que las comisiones de actualización de leyes, realmente no está funcionando desde hace varios pedidos. Y las imprentas o los que hacen los libros, nada más los copian, muchas veces sin incluir las reformas que se han dado en leyes posteriores. Y como realmente hay una deficiencia entre lo que es y lo que debe ser nuestra misma facultad que debiera ser la pionera en plantear las inconstitucionalidades, no lo hace. Entonces, por ejemplo, nosotros seguimos viendo en el Código Penal artículos como el del Estado peligroso o como las medidas de seguridad que se imponen según el Código, tanto a imputables como a inimputables. Entonces, cuando en el 92 que se aprobó el Código Penal, quedó establecido que hay un proceso en el ordinario para gente imputable. Y un juicio especial para medidas de seguridad que se le aplica a las personas que al momento de estar de haber cometido un delito, no se encontraban gozando de su plena san momentáneo. Y por lo tanto son inimputables y están fuera del derecho penal. Entonces, vemos pues que hay que ir explicando todo esto previamente para entender el Código, pero a la luz de la nueva doctrina que viene a imponer la Constitución en el año 85. Y es más, la que se adaptó cuando la Corte que meramente rechazaba la aplicación de las normas de derecho penal humanitario ha ido aceptando que forman parte de la Constitución. Y ahora modernamente ha aceptado el bloque de la Constitución en el año 85. Y ahora modernamente ha aceptado el bloque de constitucionalidad, aceptando todos los tratados de derechos humanos, tanto a nivel de pactos, convenciones, como informes y resoluciones que puedan servir de fundamento para interpretar la Constitución. Entonces, ese ha sido un cambio radical que potencializa la aplicación de la ley penal y la ley procesal para fortalecer el respeto a las garantías en esas materias. Tanto del sindicaciones, tanto del sindicaciones, tanto del sindicado como de la víctima. Y por ello, parte de la idea es que ustedes puedan ir viendo cómo hay muchas leyes que se han implementado desde los años 90. Y eso lo van a ver en penal 3 o las reformas que vayamos viendo ahorita que ustedes van a poder ver que también pueden de cierta forma afectar derechos humanos o no tener la técnica suficiente para los fines del derecho penal. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a empezar por los principios. Los principios tradicionales del derecho penal es el principio de la realidad. Es decir, no puede haber delito ni pena sin que estén previamente establecidos. O sea, de ahí se adivinen como de esos principios no un crimen sin pena, no un pena sin el delito. Y los principios de taxatividad por los cuales la conducta tiene que estar bien descrita, porque si no está bien descrita, violenta el principio de legalidad. O sea, cuando una conducta queda muy abierta o abarca supuestos criterios del legislador, como pasa en muchas faltas laborales, eso no se puede dar en penal. Vamos a ver que las normas penales son de tres clases. Las normas penales completas que se dan cuando hay un supuesto y una consecuencia que es el rango de la pena. Es decir, cuando estamos hablando de los delitos en sí, del 123 en adelante, con algunas excepciones. Pero la norma penal completa es la que tiene precisamente supuesto y consecuencia. La norma penal, que es una norma penal, se le llama incompleta, pero la verdad es que es la norma que contiene principios que acabamos de ver de legalidad. Esas normas penales, pero no contiene delitos, sino que se refieren a principios, a clasificaciones, a definiciones de que se entiende por relación de causalidad. Esa normas penales, digamos artículo 10, exclusión por analogía. Ustedes saben que en derecho penal no se admite la analogía. Una norma no puede aplicarse si no está previamente establecida. Y la única analogía que se permite es en materia de atenuantes. Y eso lo pueden ver en su artículo 26, último inciso. Por favor, don Eric, búsqueme. Eric García. Porque supongo que tienen su código penal a la vista. Yo leo, Yolik. Le ayudo. Vaya, léanlo a cualquiera. Leslie o Gloria. Dice, atinuantes por analogía. Cualquier otra circunstancia de igual entidad y analogía a las anteriores. O sea, la única analogía permitida en derecho penal es la analogía que favorece al procesado. Y que se le suele llamar en latín, analogía and bonan partes. Veintiséis, último inciso. En cambio, las agravantes tienen que estar explícitamente contenidas en el código penal. Decíamos Sobre los ámbitos de validez de la ley penal. ¿Cuáles son los ámbitos de validez de todas normas? Eso lo vimos en relación al derecho 1. ¿Espacial, material y temporal? Espacial, material, temporal y personal. Muy bien. En el material, obviamente estamos hablando de materia de derecho penal. Eso es lo que rige el código penal, su materia es el derecho penal. El personal, por el principio de igualdad, el derecho penal se aplica a todas las personas que están en el territorio guatemalteco, sean nacionales o extranjeras, por igual. Salvo dos excepciones. Porque toda regla tiene su excepción. Y el caso es, las excepciones son la inmunidad diplomática. Porque una persona que tiene inmunidad diplomática no puede ser sometida a los tribunales del país porque hay un convenio internacional que dice que a esas personas solo los puede juzgar su propio Estado. Entonces, la inmunidad diplomática que generalmente gozan los embajadores, algunos cónsules y otros miembros de las embajadas, pues, es una de las excepciones. Y la otra son las personas que gozan de antejuicio. Es decir, aquellas personas que, por razón de su puesto, se les debe de agotar una fase adicional porque si no se estaría interrumpiendo su función, digamos en el caso de los jueces, en el caso del presidente, del vicepresidente, los ministros, estamos hablando de los diputados, o sea, los tres poderes principales tienen antejuicio. El antejuicio solo lo puede establecer la Constitución. Es decir, las leyes ordinarias no. Tienen antejuicio los funcionarios que constitucionalmente la norma se los otorga. y entonces estas personas no es que estén fuera de la ley penal, sino que previo a someterlos a un juicio tienen que pasar por un filtro que es precisamente el antejuicio en donde se les va a establecer si hay motivos suficientes para iniciar un proceso o no. Entonces, en el ámbito personal estamos en el ámbito espacial la regla o el principio es que Guatemala puede aplicar su ley penal tanto el código como las leyes especiales a todas las personas que cometen un delito dentro del territorio. Ya sabemos que el territorio guatemalteco es todo el límite espacial y en caso tuviera embajada cada embajada de Guatemala en otro estado se considera territorio guatemalteco e igualmente los delitos que se cometan en las embajadas los va a juzgar guatemala pero va a tener que traer a esas personas aquí al país para que los juzguen en los tribunales guatemaltecos y si tuviéramos naves o aeronaves abanderadas guatemaltecas pues también es parte del territorio guatemalteco esas naves o aeronaves que estén abanderadas como cuando teníamos aeroteca por ejemplo que era una madre abanderada nacional que me está poniendo alguna compañera bueno quizás si se escucha bien se escucha bien si licenciado si licenciado ok al principio vieron unos momentitos donde no se escucha bien pero ahorita si todo bien ok bueno continuamos entonces les decía yo que entonces el principio de territorialidad es que la ley penal se aplica a cualquier delito cometido aquí en el territorio guatemalteco pero como todo principio tiene su excepción el artículo de la territorialidad lo encontramos en el artículo 4 del código penal ahora la extraterritorialidad está contenida en el artículo siguiente que es el 5 y para ello ese principio de extraterritorialidad se basa en tres subprincipios independientes el primero es el de nacionalidad ustedes saben que el guatemalteco por haber nacido aquí en el territorio tiene ciertas ciertos privilegios y está vinculado a guatemala digamos en el caso del derecho civil por lo que se denomina estatuto personal eso quiere decir que usted tiene una vinculación con el estado y en esta vinculación con el estado usted va a ser primero una persona con vida una persona que está soltera o está casada una persona que cumplió que es mayor de edad o menor de edad es decir que si usted se va de guatemala a eeuu pero usted se vaya con 18 años usted es adulto aunque allá tenga una edad de 21 o en otro estado una edad de 24 usted ya tiene este derecho que se lo da el ser guatemalteco al igual que ese estatuto personal en civil por el principio de nacionalidad se dice que el guatemalteco tiene derecho a ser juzgado por delitos tanto que cometa o se cometan contra él fuera del territorio siempre y cuando no se hayan juzgado ya en el país donde se cometía entonces en un principio guatemala tiene derecho de juzgar los delitos que se cometan contra guatemaltecos o cometidos por guatemaltecos claro cuando estén aquí en el territorio si no se hubieran juzgado ya con anterioridad y puede pedir la extradición usando el principio de defensa como argumento además no perdón el principio de nacionalidad como argumento el segundo principio que ya no tiene que ver con la nacionalidad se refiere al principio real o de defensa que se da cuando los delitos que se cometen en el extranjero afectan digamos severamente la integridad del estado de guatemala falsificación de firmas de presidentes emisión de moneda o sea toda una serie de aspectos que están contenidos en el artículo 5 de nuestro código penal y que se refieren a aquellos aspectos que afectan al estado finalmente tenemos el principio de universalidad por el cual los delitos de lesa humanidad los delitos que se consideran que afectan a todo el mundo por la edad de su comisión genocidio tortura ejecuciones extrajudiciales cualquier país si en el territorio de él se encuentra una persona perseguida por esos delitos de esa humanidad tiene derecho a juzgar porque generalmente estos delitos derivan de convenios internacionales y tienen pues una aplicación convencional muy similar en cualquier país lo único es que generalmente aquí teníamos antes la pena de muerte hoy en día está expulsada de la jerarquía constitucional guatemalteca pero lo que no se puede eso sí está prohibido por la extradición es que usted pueda poner una pena de muerte digamos que está vigente Guatemala pero si el otro país no la tiene no puede aplicar la pena de muerte hoy en día con esa exclusión de la pena de muerte para todos los delitos Guatemala ya no puede aplicar la pena de muerte porque fueron declarados inconstitucionales en dos fallos del año 2017 pero realmente teníamos limitación desde el año 79 nosotros no obstante se siguieron creando leyes con pena de muerte pero que ya eran inconvencionales con la convención americana de derechos humanos bueno preguntas hasta aquí de momento todo muy claro licenciado por mi parte ok ámbito ya vimos el material el espacial el personal me faltó algo hay leyes que van dirigidas o sea la gran mayoría de leyes van dirigidas a la generalidad a toda la población salvo las excepciones que habían mencionado pero hay ciertas leyes que pueden ir dirigidas a un grupo determinado de personas por el ámbito que tutela el clásico ejemplo es el código militar el código militar se aplica solo a los militares es decir un delito militar no lo puede cometer un civil y por eso ellos tienen su propio código militar tienen su propia sistema de justicia para los delitos militares los delitos comunes que cometan ellos van a ser juzgados en el fuero común con tribunales ordinarios solo para los delitos militares tienen ese fuego especial militar bueno en el ámbito temporal el principio general es la aplicación normal de la ley es decir la ley se aplica durante su vigencia a todas las personas ustedes se recordarán que incluso sea el derecho dos creo veíamos que la vigencia de una ley abarca desde que entre en vigor hasta que es derogada o hasta que es hay una diferencia derogada es eliminar totalmente la ley y abrogarla es solo eliminar una parte entonces la ley se aplica a los hechos ocurridos durante su vigencia ese es el principio general ahora tanto en la constitución como en el código penal está el principio de retroactividad o también llamada extractividad que nos dice que la ley solo puede aplicarse retroactivamente en materia penal cuando favorezca al procesado hay algunos autores que hablan de ultraactividad en el libro de Matabela no sé si en la última edición todavía sale pero realmente está la territorialidad o sea perdón la aplicación normal de la ley y la retroactividad porque les digo esto pónganse ustedes que ahorita la pena de un delito de homicidio es de 15 a 40 años si yo a principios de años ahorita mato a una persona cuando me juzguen solamente esa pena me van a poder imponer la pena que tenía asignada el delito al momento que yo la cometí supongamos que a fin de año el congreso con una de sus brillantes ideas le sube 10 años a cada delito contra la vida y yo lo cometí ahorita pero me juzgan ya digamos en junio del otro año poniéndole un plazo bastante razonable de meses cuando a mí me juzguen aunque ya el código tenga una pena mayor no me la van a poder aplicar ¿por qué? porque esa pena nueva no me favorece y entonces me van a tener que aplicar la pena de cuando yo cometí el delito entonces así funciona la regla si por lo contrario llega al congreso gente que considera que 20 o 50 años de presión es mucho y baja las penas a 20 que ya sería una medida más lógica más elemental porque 20 años en prisión equivale a una necropsia cerebral entonces 50 se excede y ya no cumple con el principio de resocialización que el artículo 19 tiene entonces supongamos que llegar a un congreso más técnico y bajar a la pena y regresar al homicidio a una pena de 2 a 20 años ahí aunque yo hubiera cometido el delito en este año si me podrían aplicar la nueva pena ¿por qué? porque es más favorable al procesado y no sólo hablemos en materia de penas supongamos que el nuevo código se establece que al haber cumplido una tercera parte de la condena si tuve buena conducta si me metí a estudiar si participé en actividades entonces se me puede rebajar el resto de la condena que no está ahorita así en Guatemala esa nueva ley que tiene un beneficio también va a ser aplicable a mi persona porque todo lo que beneficia al procesado es retroactivo supongamos que alguien hubiera estado pasando o condenado por el delito de incesto cuando se declaró inconstitucional el incesto todas esas personas que estaban presas se les tuvo que dar inmediata libertad y así si un delito reciente el financiamiento ilícito de de partidos políticos si ese delito se declara inconstitucional todos los que están siendo procesados por ellos automáticamente quedan libres y si estaban condenados lo mismo la ley siempre va a tener efectos retroactivos cuando favorezca al procesado no importando si es en la pena o en otras circunstancias que los pueda favorecer clara ya saliendo de estos cuatro ámbitos de validez vamos a entrar propiamente a dos cositas más me interesan cuando se considera cometido un delito artículo 19 cuando donde se considera cometido un delito si pudieran leer por favor les el artículo 19 con mucho gusto licenciado artículo 19 tiempo de comisión del delito el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción en los delitos de omisión en el momento en que se debió realizarse la acción omitida si ustedes miran aquí si yo hoy le disparo a una persona a las 5 de la tarde el delito se considera convenido el día de hoy a las 5 de la tarde cuando realicé la acción ahora si estuviéramos hablando de un delito omisivo por ejemplo cuando yo omito ayudar a una persona que me encuentra en la carretera herida y yo me la topé ahí a las 10 de la mañana y las cámaras lo registran y seguí de largo que sería un delito de omisión el delito se entiende realizado cuando debiendo haber ejecutado la acción omito realizar ese es un delito de omisión omisión de auxilio sea que ya vimos vamos a ver también el código no tiene una definición de lo que es delito pero si tiene un elemento básico que es la relación de causalidad artículo 10 cuando yo les di la tablita esa que no han sido muy llamados a usarla decía el elemento objetivo la acción y el resultado y en el medio estaba la causalidad esa causalidad se basa aunque interpretada ampliamente y doctrinariamente en lo que dice el artículo 10 del código penal que es la relación de causalidad y ahí mismo encontramos la base para ver por qué no pueden haber delitos preterintencionales porque nos dice que la acción debe desprenderse el resultado debe desprenderse de la acción del sujeto aquil artículo 10 del código penal bueno vimos así resumidamente lo más destacado de la ley penal ahora vamos a entrar a teoría del delito por cierto que yo les puse un video de Zaffaroni muy explicativo muy interesante de lo que es la teoría del delito desde que el hombre surge en la tierra desde que evoluciona ahí lo vamos a ver ahorita que veamos los principios especiales esto que les hablaba de la preterintencionalidad les decía que desde que el ser humano evoluciona existe siempre se genera entre ellos conflictos que es lo que Zaffaroni explica como pragma conflictivo es esa situación donde una persona siente que se está violando un derecho que ella posee y eso es lo que primeramente o primariamente se busca solucionar ya cuando se crea el derecho ustedes saben que la primera rama que se creó en el derecho fue el derecho civil y de ese derecho civil surge casi que inmediatamente el derecho penal que son las dos grandes ramas de derecho público y derecho privado que van surgiendo aún antes de la misma rama constitucional que surge ya más o menos de 1700 al principio sólo había derecho civil y derecho penal aunque inclusive hablábamos de impedios y dictaduras donde el poder estaba centrado en una persona o en una familia entonces conforme fue avanzando la civilización debió de irse depurando también la idea de lo que era delito en los años 1400 1300 se juzgaban cosas con la comisión de delitos se juzgaban animales hubo especialistas en la defensa de semovientes o en la defensa de animalitos como los perros porque se les imputaba delitos y entonces ya en la etapa de la ilustración fue necesario ir precisando que era un delito y entonces se fueron analizando las categorías y hoy en día decimos que el delito es una acción o conducta humana yo prefiero llamarle comportamiento típico anticurídico y culpable algunos autores también hablan de punible porque sigue siendo también una categoría que influye pero las cuatro básicas es conducta humana típica antijurídica y culpable tiene que tener esos cuatro elementos para hacer un delito y por eso la teoría del delito es un método que nos permite analizar las conductas como un como una exclusa como una grada si no supera el primer nivel no puede pasar al segundo así por ejemplo cuando hablamos de la conducta humana dejamos fuera la posibilidad de que el delito sea cometido por alguien más que un ser humano es decir no hay delitos ahorita que está lloviendo tanto va caminando una persona y el árbol se quiebra y le cae una rama y lo mata eso no es delito porque no lo está cometiendo un ser humano va uno caminando y le cae un rayo tampoco es delito por más que usted se haya puesto cerca de un poste o abajo de un árbol eso no es delito porque es un fenómeno natural y por eso mismo se establece que solo los humanos pueden cometer delitos claro pueden usar como medios animales entrenados o cualquier otro tipo de maquinaria o algo así pero el delito en sí lo cometen solo los hombres y obviamente los hombres son imputables porque desde la escuela clásica se ha dicho el hombre para que cometa delito tiene que tener dos características ser mayor de edad y tener el goce de libre albedrío es decir estar en pleno caso pleno uso de conciencia y por eso mismo si la conducta solo la pueden cometer los seres humanos inclusive hay excepciones y esas excepciones son las que se conocen en la doctrina como falta o ausencia de acción o conducta y esa ausencia de conducta se da en tres supuestos el primero es cuando el ser humano está en estado de inconsciencia una persona que está en un estado de ebriedad que pierde la conciencia que está drogada y también pierde la conciencia que se encuentra hipnotizada o sea que no está en el uso de facultades mentales no puede cometer delito eso es ausencia de conducta humana y por lo tanto tiene que quedarse afuera de la categoría de delito el segundo caso es la fuerza exterior que ustedes la miran en su código penal en el artículo 25 como causa de culpabilidad pero realmente es ausencia de acción porque porque cuando yo actúo porque se aplicó en mí una fuerza exterior supongamos me metieron un empujón o con un cuchillo poniéndolo directamente en el cuerpo me obligaron a hacer determinada cosa yo no podía no tenía voluntad yo actuaba como un instrumento entonces cuando no hay acción y el ejemplo clásico que se da en la doctrina es cuando una persona está frente a una ventana en una fallería y alguien viene y le da un empujón fuerte él cae sobre la ventana quiera la ventana y entonces mientras el otro se está recuperando el que lo empujó saca las joyas y se va corriendo pero pero es que pudieron agarrar que estaba recuperándose del golpe él no comete delito porque hubo una fuerza exterior irresistible que no lo dejaba actuar voluntariamente y sin voluntad tampoco hay delito entonces segunda causal de falta de acción también llamada ausencia de acción y tenemos además la la las acciones externas los actos reflejos este es el librito se los presento que yo le escribí a mis alumnos como un resumen de la teoría del grito los actos reflejos son actos que no son controlables sino que surgen de los sistemas nerviosos periféricos es decir toser o estornudar no es algo que se pueda controlar el famoso hipo y aunque a veces uno dice pero como esto puede involucrarse en un delito pongámonos en el caso de los cirujanos que están operando en el corazón o operando en el cráneo si en el momentito en que está operando le da tos o le da hipo al cirujano y no le da tiempo de retirar el bisturí sino que provoca una lesión pues ahí prácticamente habría una lesión culposa pero la defensa es que no habría acción porque esos son actos reflejos actos involuntarios que no dependen de la voluntad sino que dependen ya de condicionamientos o trastornos fisiológicos el clásico ejemplo de que usted va en carretera y a veces pasan aves o insectos y le van a dar al ojo y usted da un timonazo porque realmente lo sorprendió y le dolió también es otro ejemplo de un acto reflejo que puede provocar un delito pero que ese delito no se va a considerar como acción ni como delito por eso porque el tercer elemento que excluye la acción son los actos reflejos porque se considera que la persona no tiene voluntad nadie puede venir y decir bueno yo quiero toser ahorita pero un acto natural yo quiero que me de hipo ahorita o sea es algo que es involuntario segundo elemento si no hay preguntas del primero estamos bien licenciado ok segundo elemento la tipicidad este surge con un autor alemán del nombre bindi la tipicidad es la descripción de la conducta prohibida que se hace en la ley es decir por eso se dice que la norma describe el delito o sea la ley el tipo penal describe el delito que dice nuestro artículo 123 comete homicidio el que diere muerte a una persona ahí lo que está haciendo es describiendo la acción describiendo quien y describiendo contra quien en cambio cuando hablamos del infanticidio decimos la madre que por motivos íntimamente ligados al embarazo o al parto diere muerte al hijo dentro de las 72 horas ahí estamos describiendo la conducta esa descripción de la conducta es lo que conocemos como tipo penal objetivo la regla dice eso pero la norma nos dice está prohibido matar o sea cuando uno realiza la conducta descrita por la ley está infringiendo la norma la norma nos dice el que tomare cosa mueble ajena usando violencia comete robo la regla dice eso pero la norma nos dice no roba prohibido roba es decir las normas nos hablan de lo que está permitido obligado o prohibido pero las los artículos los tipos penales tienen que describir cuál es esa conducta prohibida o cuál es esa conducta ordenada digamos el delito de omisión de auxilio dice que la persona que se encuentra un niño o una persona desvalida y pueda ayudarlo sin riesgo personal tiene que hacerlo y la ley nos describe precisamente eso en ese sentido la tipicidad es la descripción que se tiene que hacer de la conducta prohibida como es una descripción los principios del derecho penal nos dice que tiene que ser con palabras descriptivas no normativas porque cuando una palabra es normativa queda criterio del juez anteriormente en Guatemala había un delito que decía un delito sexual que son los que nos tocan decía quien yaciere con una mujer honesta el término mujer es descriptivo y hacer también es descriptivo pero cuando decía honesta yo le pregunto a Gloria es honesta sí es una mujer honesta sí para usted pues es alguien que actúa conforme a las normas y reglas que que se ponen verdad es transparente en su actuar bueno si le pregunto a Leslie que es honesta una persona que actúa con integridad llena de valores y principios podría ser un concepto que yo tengo de honestidad esa esa es la cosa cada uno puede tener un concepto de lo que es honestidad pero entonces si el juez tiene otro hay un problema porque se está poniendo una norma que deja un alto grado de expresión por ejemplo una mujer la violaron pero viene el abogado defensor y presenta que esa mujer era una prepao la podremos calificar de honesta no sin sin embargo eso no tiene nada que ver con la acción que el hombre realizó porque si ella puede trabajar de nudista de acompañante de lo que sea pero ella tiene la libertad sexual de decir sí o no si ella dijo no y el hombre la forzó la violación sigue existiendo entonces el término honestidad que ya dejó de existir en Guatemala ahí se dice la directiva se habla de un término normativo y en las no hay leyes tiene que haber términos descriptivos preferentemente a normativos hay algunas leyes que requieren por obligación algún concepto normativo pero tienen que ser las mínimas entonces les decía veo que los tipos penales en derecho hay tipos de acción y tipos de omisión los tipos de acción es cuando usted intencionalmente o sea dolosos hace algo que está prohibido en la omisión hay dos clases omisión propia y omisión impropia la omisión propia es cuando yo dejo de hacer algo que la ley me manda y generalmente son muy pocos tipos de omisión y están en la ley con inclusive el epígrafe de omisión omisión de denuncia omisión de auxilio o sea se acepta muy poco los tipos de no hacer y en cambio está también la omisión impropia que es lo que en el artículo 17 18 se contempla como cambios de comisión por omisión es decir cuando usted tiene un deber de garante y entonces usted intencionalmente omite realizar omite impedir la realización de un resultado que usted tenía el deber jurídico de evitar y entonces por ejemplo yo soy el encargado de un de mi papá porque lo estoy cuidando está bajo mi responsabilidad y él tiene 90 años pero él sufre de alzheimer y entonces yo le tengo que estar dando las pastillas de la presión de la diabetes y yo mismo asumí ese deber de cuidado porque yo me lo llevé a mi casa y yo lo estoy cuidando yo soy un garante por decisión propia pero de repente intencionalmente dejo dejo de darle las pastillas y a consecuencia de que él no se ha tomado las pastillas le da un paro cardíaco y fallece que delito se comete ahí el de omisión por comisión comisión por omisión no pero esa es la forma omisión impropia sí pero pero el delito cuál es sí parricidio por omisión el fundamento legal 131 y el artículo 18 ya o sea como nosotros tenemos en los delitos tenemos delitos de comisión y de omisión pero cuando alguien que tiene el deber de grande deja de hacerle una conducta que estaba obligado a hacer para que se produce un resultado que sabe que se va a producir como la muerte entonces es el delito por omisión ya ahí sería parricidio por omisión y el fundamento legal va a ser el 117 o el 18 creo que de cambios por omisión sí 18 el 18 y donde está el parricidio 131 ya esos son digamos aspectos que se al tipificar se usa el delito más el artículo faculta el modo de comisión por omisión que en la doctrina se considera omisión impropria es como cuando hablamos de la tentativa si yo le disparo a alguien a la cabeza dos veces como esta presidenta solo que si salen las balas pero ni aún así se muere sino que queda en estado de coma ahí va a haber tentativa de femicidio y el fundamento legal va a ser el 14 y el 6 de la ley de femicidio porque no se consumó porque el resultado típico del femicidio es la muerte de la mujer si si esta presidenta la señora esta hubiera estado de presidente ahí sería ya no se aplicaría el femicidio porque el cargo absorbería desplazaría el femicidio porque estamos atentando contra el presidente y ese tiene un delito especial que se llama magnicidio pero lo vemos o lo vamos a ver hasta penal 3 ya bueno disculpe que artículo mencionó para lo del hijo que deja morir al papá en 18 y el 131 gracias salic otra cosa importante del tipo es que el tipo se divide digamos en elementos y entonces pueden haber varias clases de error de tipo cuando hablamos del error de tipo es que el sujeto activo tiene un conocimiento equivocado sobre alguno de los elementos del tipo penal nuestro código contempla por ejemplo el error en persona yo mi dirección del delito mi interés en el delito estaba dirigido contra un sujeto especial porque si lógicamente yo disparo contra unas personas independientemente digamos que le doy a la que quería pegarle o a otra pero esas personas no tienen ningún vínculo especial conmigo hay un error en el golpe pero lo mismo respondo yo por homicidio o por asesinato según sea el caso entre el que maté y el que quería matar porque no hay un vínculo especial que me una a esa persona pero si yo por ejemplo andaba buscando matar a un pariente y dirijo mi acción contra esa persona pero por error por descuido por impredicibilidad mato a otra se dice que hay error en persona y la consecuencia del error en persona es que al que maté voy a responder por esa muerte como un homicidio culposo y voy a responder por el que quería matar como tentativa de ese delito eso es algo digamos que se ha establecido en la doctrina pueden ustedes ver Muñoz esconde pueden roxín pueden ver yeshe ante una conducta que iba dirigida contra alguien especial con que yo tengo una vinculación particular si yo ejecuto la acción y la acción recae sobre otra persona distinta a la que yo quería ejecutar entonces se va a dar ese error en persona y el efecto jurídico es delito culposo en el que efectivamente se ve afectado y tentativa del que yo quería afectar ese es otro de los errores de a ver doña Lilia buenos días con una pregunta así como ahorita estamos viendo lo de la dama y la tentativa verdad en el examen venía la pregunta de ambas de ambos delitos verdad porque había tentativa y había un error en la persona que cometió el delito siempre que sea designado para una mujer va a ser femicidio aunque así no la gran mayoría de casos sí porque el femicidio tiene una gran cantidad de supuestos y cada supuesto constituye una forma de femicidio no no y eso es lo que tenemos que tener en cuenta que tienen que darse todos porque por ejemplo yo puedo dar muerte a una persona con la que tengo una relación sin ser misógeno y entonces de todos modos es femicidio porque tengo mal carácter de la ira porque no manejo la ira soy demasiado celoso excesivo y entonces la golpeo y la mato ahí se aplica el vínculo de la relación ahora si yo soy misógeno porque odio a las mujeres y entonces la mato porque las odios ni siquiera conocerla la causal del femicidio está en el victimario y no en que tenga una relación con la víctima porque digamos los hay ciertos delincuentes que sin ser inimputables les gusta digamos por traumas infantiles la violencia contra la mujer y las odian a todas por ser mujeres no a una en especial y si él mata a una mujer aunque no tenga relación con ella eso va a seguir siendo femicide si un grupo agarra a una mujer para hacer cultos satánicos o cultos digamos de iniciación pues y la mata ese es otro supuesto aparte y si se supone que si es un culto de iniciación para pertenecer a una pandilla por ejemplo esa muerte también va a ser femicide en todos los casos de asesinato cuando la víctima es mujer se habla de femicide y lógicamente como hay una causal que dice que cuando sean parientes también cuando se trate de parricidio que es ascendencia descendencia y ser cónyuge o conviviente igualmente si la víctima es mujer se va a considerar femicide entonces vemos ahí que para integrar la forma de participación o la forma de comisión se usa en los que no implica implícitamente está en el código o en la ley se usa normas de la parte general ya muy bien gracias si no la mata y la quería matar artículo 14 tentativa james buenos días licenciado y en este caso se le imputan los dos delitos o solo el delito de femicidio no si es error en persona se imputan los dos porque ese es el efecto de error en persona pero digamos licenciado que si hay un vínculo conocido o sea ya no se penaliza el parricidio por así decirlo sino que se vuelve femicidio si digamos que el sujeto es una mujer si ahí se vuelve femicidio por el parentesco el siguiente error que vamos a ver es el error de tip el error de tip es cuando yo tengo un falso conocimiento por ejemplo del sujeto activo que desconozco que yo voy a afectar a un sujeto activo un sujeto pasivo perdón y es el típico ejemplo de que yo me voy a cazar por primera vez de casa al campo en busca de venado yo creo que ahora está prohibido pero en busca de algún animalito que pueda cazar todavía y me dan un rifle y cuando estoy yo ahí caminando en la madrugada en un lugar donde también hay ciertos animales peligrosos yo veo que se mueven unas hojas y le disparo creyendo que es la presa que andaba buscando pero cuando me acerco al a lugar veo que era un campesino que estaba evacuando sus necesidades entonces ahí se aplica una regla en el caso del error de tipo vencible yo voy a responder si está tipificado como delito culposo en este caso que hice yo al haber disparado tan aceleradamente yo nunca quise matar una persona pero no haber tenido la debida precaución porque esa era una conducta vencible si yo hubiera tomado las medidas y eso está señalado en el código penal con una conducta culposa homicidio culposo yo voy a responder por homicidio culposo ahora si yo cometí un error de tipo pero era invencible es decir no tenía yo oportunidad de actuar de otra forma entonces voy a quedar liberado de responsabilidad penal y eso está ese tipo de errores está también en el artículo 25 que es el ejemplo clásico de cuando yo voy y eso lo lo ejemplifica la doctrina mundial dos miembros de bandas criminales que estaban en guerra en Italia uno venía de la iglesia y la otra persona iba hacia una dirección no a la iglesia pero hacia una dirección y venían en sentido contrario sobre la misma calle sobre la misma acera pero uno venía distraído por el calor pensando en el sermón del padre y el otro venía pues más atento venía caminando en la calle y observa que el otro viene pero observa como en ese instante el otro se mete la mano en el sac donde habitualmente usaba la pistola entonces el otro al ver que el otro se mete la mano en el sac él desenfunda la llevaba en la espalda desenfunda la espalda y lo mata cuando llegan las autoridades y estaban cerca y lo detienen miran que el otro señor ni siquiera pistola llevaba lo que estaba sacando del saco era un pañuelo porque hacía mucho calor y se iba a limpiar pero en la defensa los jueces dijeron que siendo dos tiradores expertos que se habían jurado matarse donde se encontraron el otro no podía esperar a ver si lo que iba a sacar era una pistola o no porque si le da el tiempo de de repente el muerto hubiera sido el otro entonces ese error de tipo invencible genera la eximente de responsabilidad penal y eso son digamos de los errores que afectan la tipicidad por haber error de tipo si si es vencible y está tipificado delito culposo si es invencible y se lo va a demostrar eximente de responsabilidad penal y está el llamado dolus generalis ese dolus generalis se da cuando yo inicio una acción delictiva por ejemplo una persona quiere darle muerte a otra por cualquier motivo y entonces lo golpea con un martillo enderezado en la nuca y en la cabeza y entonces él lo considera muerto lo mete lo envuelve en un petate lo mete en el carro y lo va a tirar a un río cuando se da el resultado del médico forense se dice que si bien los golpes lo desmayaron no fueron los golpes la causa de la muerte que inclusive tal vez si hubiera afectado algún sentido o algo pero no hubiera sido para causarle la muerte sino alguna otra lesión pero él si lo hizo para matarlo lo que lo mató a la víctima fue que se ahogó porque como estaba privado de sentido al tirarlo al agua se ahogó entonces como piensa la doctrina y como resuelven los jueces si yo intencionalmente mato o hago una acción para matar a ale pero realmente no lo he matado todavía pero continúo y para desaparecer el rastro del cadáver lo tiro a un barranco lo tiro al río lo quemo lo meto en un horno lo tiro nascido y lo que verdaderamente lo mata es esa segunda acción prácticamente el dolo de muerte se extiende no a la primera acción sino que también a la segunda porque ambas las hice yo y el resultado típico se consumó por la misma intención mía tanto de matarlo como de cubrir mi rastro entonces usando el error de dolos generales yo digamos respondo por esa acción pese a que mi conducta primera no fue la que provocó el resultado sino que la conducta para borrar las huellas ese es un elemento que se usa y hay casos en los que se dan cuestiones así y es importante conocerlos porque son doctrinas sacadas de la práctica licenciado perdón en esta primera podría ser lesiones graves no porque mire como la incursión fue matar sería tentativa de homicidio las lesiones solo se dan cuando yo no tengo la intención de dar muerte ok ok perdón licenciado o sea en la imputación digamos que primero vamos a calificar el delito llevando los cuatro pasos por decirlo así que usted nos está ahorita explicando luego de esos cuatro pasos ya tenemos que ver la imputación objetiva no 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 llama tipificación ok perfecto gracias licenciado esa tipificación solo la pueden ver si conocen si manejan los elementos de cada delito ya y ya con eso obtenemos el efecto jurídico si o sea si ya saben cuál es el delito si ya saben digamos los posibles errores que pueden haber y ya saben digamos qué efectos jurídicos tiene en el caso por ejemplo de un error en persona de un error en el golpe y todos los que se puedan dar dentro de la tipicidad excelente licenciado gracias lógicamente si una conducta no es típica no es delito y por eso se llama la falta de tipicidad ustedes no encuentran una norma que diga el que se diera muerte a sí mismo o el que se suicide no existe y por lo tanto el suicidio no es delito porque no está tipificado la prostitución inclusive quien venda su cuerpo para satisfacer deseos ajenos no está como delito lo que está como delito es que un tercero satisfaga intereses de terceros por una ganancia porque eso ya es delito o sea que una persona explote sexualmente a otro si es delito pero que la misma persona decida hacerlo eso no está tipificado entonces si no está tipificado no es delito licenciado el último ejemplo que nos dio entonces sería tentativa de homicidio y cómo quedaría encuadrado el delito pues mire si le pegó por la espalda ya habría asesinato yo estoy poniendo ejemplos genéricos pero digamos no les puedo decir la clasificación exacta porque si yo vengo y a una persona le pego con un martillo enderezado y le pego en la cabeza y en la nuca y lógicamente eso es en la espalda lo hago con alevosía sin la posibilidad de que el otro se pueda defender si ese es el caso deja de ser homicidio y se convierte en asesinato por alevosía y ese asesinato terminó cuando lo tiré al río y se ahogó y ahí habría concurso de delitos no no porque eso se dice que es el mismo delito que llega a su consumación por mi interés en desaparecer el rastro si lo hubiera dejado y no lo hubiera tirado el río tal vez el otro se levanta o lo encuentran y entonces habría tentativa de asesinato pero como por desaparecer el rastro lo ahogó entonces si se encuentra el cadáver y se puede procesar va a haber asesinato con su mamá ya muy bien gracias licenciado bueno entonces si no es típico no es delictivo si existe errores de tipo cuando son vencibles responde por delito culposo si está el delito tipificado como culposo por ejemplo si yo vengo y hay se quedan parqueadas varias motos que usan los mensajeros en los edificios de finanzas de cualquier lugar que vayan a visitar pero yo vengo y me bajo a dejar la carta pero en esa la par pusieron una moto exacta de los mismos de todo de la que yo cargué y vengo la enciendo y me voy ahí hay un error de tipo porque las motos son iguales hasta de la misma sociedad y todo o sea parecida no vea como yo pudiera distinguir a simple vista una moto o una bicicleta digamos la mía se parece mucho pero como ahí hay un error de tipo sensible pero como no hay delito de robo culposo o curto culposo entonces se queda sin pena la cuestión es poder demostrar que se dio eso un error porque lo contrario si lo van a procesar por robo o por hurto pero ahí lo que hay que ver es la prueba pero si no está tipificado como delito culposo y aquí en Guatemala no hay muchos culposos entonces generalmente va a ser se extiende a que todos esos van a ser invencibles bueno vamos a hablar ahora de el tercer elemento que es la antijuridicidad puede ser que un hecho sea directivo porque es una acción humana típicamente calificada pero pese a ser típica no es antijurídica o sea se presume que toda conducta típica es antijurídica pero la mera verdad se han dado en la práctica se han dado en la doctrina situaciones que nos muestran que no siempre toda conducta típica es antijurídica y eso está comprendido en las denominadas causas de justificación donde hay una antijuridicidad formal pero que desaparece al darse la causa de justificación y la causa de justificación lo tiene contemplado nuestro código en el artículo 24 entonces vamos a ver que en el artículo 24 tenemos la legítima defensa el legítimo ejercicio en un derecho y el estado en necesidad bueno a ver que alguien me diga o me explique la legítima defensa a ver legítima defensa es cuando bueno mis palabras es cuando alguien atenta contra mi vida o de algún familiar y me defiendo y sin bueno queriéndome matar pues yo me defiendo y causo el mismo mal que me querían causar o menor a este bueno la ley nos regula en ese artículo 24 insisto primero prácticamente seis casos o seis supuestos de legítima defensa pegamos dice primero cuando yo obro actú en defensa de mi persona o de mis bienes ese es el primer supuesto o en defensa de la persona bienes o derechos de otra ahí estamos en el segundo caso siempre que concurran estas tres circunstancias agresión ilegítima necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente para que yo invoque legítima defensa de mi persona o de mis bienes o de la persona y bienes de un tercero hablas de estos requisitos cuando una agresión es ilegítima cuando no deriva de algo que yo provoque o sea un funcionario público por ejemplo que me intenta agredir sin que yo haya hecho nada eso es una agresión ilegítima un ataque que no tiene motivación si esa agresión ilegítima se manifiesta contra mi persona o contra la persona de un tercero o contra mis bienes o los bienes de un tercero se da el primer elemento el segundo elemento es necesidad racional del medio empleado para impedir la ahorrar es decir yo tengo que tiene que haber una racionalidad entre la acción que yo realicé para impedir o repeler si esa agresión ilegítima esto no es digamos que tengan que tener las mismas armas o las mismas condiciones sino que sea racional la acción que yo sé y que realmente haya una agresión si yo veo por ejemplo que viene un una persona con vestimenta y tatuajes que me hagan suponer que pertenece a una mara pero solo porque viene caminando en la misma cuadra que yo eso a las seis de la tarde yo no puedo venir sacar un arma y dispararle porque no hay agresión ilegítima hasta el momento que haya una agresión ilegítima pues yo voy a poder ahora si yo tengo arma y saco el arma aquí no podemos aplicar aquella regla que si vas a sacar el arma es para dispararla porque no es así si la persona viene desarmada se mira que viene desarmada y por ejemplo me va a decir mira regalame cinco aros pero me lo hice en tono intimidatorio bastaría con sacar el arma y enseñar y enseñarse la mostaza de asustarlo para que dicha persona se termine la la intimidación si yo la mato habría exceso en las causas de falsificación sería un atenuante pero no me exime porque la necesidad para repelerla fue exagerada es como el caso de las personas que tienen las tiendas con barrotes y viene alguien y les dice o me das lo que vendiste o te voy a matar pero lo están amenazando con un cuchillo si él está del otro lado de la baranda con un cuchillo y yo vengo y yo vengo y tengo un arma y voy a sacar el arma y le voy a disparar y lo voy a matar eso tampoco es racional pero pongámoslo del otro lado a mí a mí se me acercan 10 niños de la calle con palos y machetes y me están queriendo asaltar o se vienen digamos yo salí del partido y tengo soy rojo y ellos son cremas y me están queriendo atacar aunque son niños y aunque ellos usen machetes cuchillos o vates si yo no uso mi arma será que ellos me pueden matar si ese grupo va corriendo atacarme y yo veo cuando veo que dispara conmigo pues si me empiezan a maltratar a gritar y yo uso mi arma es racional y si en ese uso del arma yo le pegué a alguien y le iba a mostrar y los otros después se le iban corriendo hay legítima es decir porque la racionalidad y la necesidad no deriva de las circunstancias digamos de que sean equiparadas sino de la racionalidad con que se usa si yo voy manejando y tengo un problema con Eric Schumann y se sale ya para golpes ese es un karateka reconocido que a la hora de una agresión ya sabe uno que va a perder ¿verdad? entonces si usted se baja con la llave de los chuchos que tampoco no es garantía de que no lo voy a matar pero y le pega y le causa lesiones esas lesiones van a ser en legítima defensa por la calidad de la figura que que es reconocida y que lógicamente lleva una ventaja máxime si yo no lo no fui el que lo agredió sino que la agresión es legítima que tiene que establecerse viene de parte de él entonces yo lo que quiero que ustedes entiendan es que la racionalidad y la necesidad del medio con que yo me defiendo tiene que ser primero e inmediato porque si yo alguien viene y me nos peleamos y me pega yo llego a la casa voy a sacar el arma regreso y lo voy a disparar ahí ya no hay legítima defensa por más que pueda haber habido agresiones legítimas no hay no hay legítima defensa a ver Vinicio es un delito doloso sí prácticamente ya hay un delito doloso y habría que ver cómo se tipifica dependiendo de las circunstancias licenciado disculpe en un supuesto yo voy por la calle manejando con mi esposa en una calle desolada y aparece alguien con un arma de fuego queriendo detener el vehículo se para enfrente apuntando hacia el vehículo y mi reacción es acelerar el vehículo y atropellarlo porque en esa calle regularmente asaltan ¿qué sucede ahí? pues mire ahí se podría aplicar el sistema de defensa ok gracias licenciado y en este caso si el delincuente tiene un arma de fuego pero es de juguete y yo después me entero igual usted es tuve legítima defensa por lo que por eso es que lo que le importa es el momento si a mí me intimidan me agarren con un arma y yo tengo la posibilidad de reaccionar con la mía yo no puedo estar averiguando si el arma es de juguete de balines en ese momentito yo actúo porque eso es lo que convalida la legítima defensa que es una situación extrema de sobrevivir de sobrevivir de sobrevivencia es más accesible pensar digamos cuando el tercero estos son para cuando el tercero es no pariente cuando el tercero es pariente ni siquiera se mira si el tercero pariente provocó o no la agresión por ejemplo usted llega a su casa y ve que su hijo está peleando con unos mareros usted va a defenderlo a él y si tiene arma pues tal vez con el arma si no tiene arma pues a puño limpio aunque tal vez el que provocó la pelea haya sido él porque por eso dice en el inciso tercero la falta de provocación suficiente por parte del defensor se entenderá que concurren esas tres circunstancias respecto a aquel que rechaza al que pretende entrar no es en el párrafo de abajo licenciado creo yo donde dice el requisito previo de literal c no es necesario cuando se trate de la debilidad de sus parientes dentro de los grados de ley si ahí por más que por más que su hijo su pariente haya sido quien provocó la situación si lo están agrediendo lo normal es que usted llegue al menos al menos a separarlos o inclusive si no se puede separar actúe en defensa de esta persona pariente y entonces el tercer requisito desaparece y entonces ahí estaríamos hablando de un caso más y finalmente cuando usted repele a alguien que entró a su casa con señales de peligro para su familia o para usted o para sus bienes o cuando están entrando a la casa de un tercero pariente o no pariente en las mismas circunstancias si una persona viene y se está trepando a su casa y cae al patio a las tres de la mañana pues no va a ser para bueno pues si usted viene y lo golpea si usted viene y le pega un machetazo o le dispara está actuando en legítima defensa si usted ve que están entrando a la casa de un vecino o un vecino pariente en las mismas condiciones y le dispara cuando ya está a punto de alcanzar la pared y cae dentro de la casa o afuera pues esa acción también entra dentro de la legítima defensa ahora la legítima defensa como todas las defensas afirmativas el que las tiene que probar es el que las invoca pero eso ya es una parte procesal si yo alego causas eximientes de responsabilidad penal el mejor apuntado para demostrar esas causas eximientes es la persona que las va a legar y por eso es que cuando usted actúa en legítima defensa de todos modos lo detienen y lo procesan porque hay que establecer efectivamente actúa en legítima defensa o no y como eso la policía generalmente lo descubre ya cuando ya pasa siempre lo van a procesar a usted y se va a tener que demostrar ante el juez la legítima defensa bueno vamos a dar cinco minutos de receso para que estiren vayan por un cafecito o cualquier cosa y de ahí continuamos la ah no ya terminamos ya son las once miren pues como realmente es casi imposible verlo todo en dos horas yo les ofrezco que les voy a dar dos horas más o que voy a grabar yo en la madrugada que es más fácil que yo pueda grabar en la madrugada o un tiempo que tenga para las otras dos horas o lo que me haga falta para terminar la teoría del delito un poco de la ley penal para crecer porque realmente ya con dos horas ya nos pasamos del tiempo de atención que es didácticamente posible pero espero que les haya servido que les haya aclarado al menos hasta donde vimos y yo les comunico si vamos a hacer otra clase el sábado les voy a subir un video eso está muy amable licenciado le agradezco mucho su tiempo muchas gracias lic muchas gracias licenciado gracias buen día muchas gracias gracias licenciado gracias licenciado buen día antes de que se vaya le subí un documento que tiene que ver que tienen abierto el audio y no dejan escuchar bueno mi micro está encendido no era un otro otro audio que no dejaba escuchar ahorita ya lo apagaron bueno yo le subí un documento y me imagino que ya lo vieron para una comprobación de lectura que se va a hacer el día lunes 12 yo les lo subí para que tengan tiempo de leerlo porque en el horario de clase van a tener que responder unas preguntas de ese de ese documento y eso les va a valer 10 puntos para su segundo parcial y a mí lo que me interesa es que lo estudien que lo leen eso va a ser para el día lunes en horario de clase el día miércoles vamos a hacer un laboratorio también en horario de clase que ya va a incluir inclusive los delitos del documento este porque así vamos a tener lectura y práctica y lo vamos a resolver así rápidamente el siguiente día lunes y ya con eso vamos a avanzar en los delitos sexuales y vamos a aclarar a las dudas que tengan también en la clase entonces les encargo como es 14 el día por más que vayan a correr con la antorcha háganse un tiempecito y hacen de 5 a 7 tiempo para para contestar el laboratorio ya saben que el laboratorio no tiene calificación porque es formativo pero me interesa para que después ya tengan ustedes más práctica y más experiencia para los laboratorios entonces dejándoles esta información que ya la había publicado les deseo feliz descanso y nos seguimos y seguimos en contacto en Classroom o a través del compañero les sugiero esto que yo les di es muy pequeño, muy sintético procuren reforzarlo con cualquier libro de derecho penal parte general y en el último de las casas les sugiero que adquieran el mío bueno y Amy licenciado una pregunta el lunes y el miércoles nos conectamos a su clase o solo realizamos la actividad es que mire es mi clase pero es en Classroom no la vamos a hacer así vivencial sino que se va a hacer en Classroom gracias lic perdone otra pregunta en el en el enunciado de la del para estudiar dice solo referente de los delitos contra la libertad y seguridad sexuales estaba leyendo todos los que tienen que ver con el título 3 porque ese documento tiene más delitos pero yo me interesa que lo lean solo cuanto el título 3 delitos contra la libertad seguridad sexual y la indemnidad sexual muy bien gracias feliz fin de semana Dios lo bendiga por su tiempo se me cuidan gracias gracias licenciado voy a llamar vale licenciado gracias licenciado muchas gracias por el apoyo feliz día feliz día muchas gracias licenciado por el apoyo brindado gracias 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 gracias